Martillera adherida al sistema RIMAX, que hoy tiene un día muy particular porque hay un crecimiento en su trabajo. ¿Cómo estás, Mirta? Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Mirta es una gran emprendedora porque a una determinada edad dijo voy a probar ser martillera. ¿Es verdad? Es verdad. Vos tenías una vida hecha antes. ¿A qué te dedicabas? Era profesora de yoga. ¿Profesora de yoga? Sí, me especialicé en mujeres, en embarazo y perperio. Y, bueno, en realidad soy martillera hace más de 20 años. ¿Ah, cuándo estudiaste? Estudié en el 98, di el examen. Pero, bueno. Ahí quedó. Ahí quedó porque no me gustaba cómo era el rubro y no me terminaba de decidir. Y cuando conocí RIMAX, digo, ese sistema sí me gusta. Y recién ahí, a los 54 años, me decidí a hacer algo diferente. Cambiar un poco la forma de hacer negocios de inmobiliario. Que también tiene que ver un poco con tu profesión. Digo, hablás de embarazo, de acompañamiento, de familia. De yoga. Y esto también tiene que ver muchas veces con la familia, con presentarles la primer casa, el primer lugar. Sí, tiene mucho que ver y también es muy distinto porque el negocio inmobiliario tiene características muy especiales. Y en este caso, nosotros nos dedicamos, a partir de la tecnología y de las herramientas que nos da RIMAX, nos dedicamos a la atención al cliente, fundamentalmente. A ver cuáles son las necesidades. Y como vos decís, desde el yoga es lo mismo, ¿no? Observás a las personas y ves qué es lo que necesitan y te dedicás a eso. ¿Qué falta nos haría un poquito de yoga a nosotros, Mirta? ¿Nos podrían dar una mano en ese sentido? Mirta, ¿y cómo fue desarrollándose, desarrollando, digamos, estudiaste martillera, pero seguiste con tu otro trabajo, con tu otra profesión? ¿Cómo fue la familia, digamos, porque, claro, tu vida seguía? ¿Cómo fue tu familia? Bueno, yo tengo dos hijos, uno fue colega tuyo. Pero sí, yo me... Mirá, ese chico que está detrás de cámara, alumno mío, ¿viste cuando vos te encontrás con tus alumnos de jardín? Me pasó hoy, me pasó hoy a la mañana. Yo me encuentro cuando él iba a quinto grado, sexto, no me lo sé, por ahí. Hoy es un niño de 31 años. Un hombre. Un hombre, doctor en letras. Doctor en letras. Sí, es un gran estudioso. No, bueno, lo que me sucedió de lindo es que a esta edad se me ocurrió hacer algo diferente cuando todos me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre que estás para jubilarte? Y toda mi familia me apoyó. Y sobre todo Pablo, mi marido. No hay nada que te impulse más en la vida que el resto del mundo te diga ¿para qué? Y ahí uno dice para esto. Sí, sí, sí. ¿No? Y Pablo, tu marido tuvo un rol ahí. Y sí, importantísimo. Es mi gran soporte. Hace 37 años que estamos juntos. Bien. Y me apoya completamente. Hablamos de Enzo, tu hijo, doctor en letras. Sí, el doctor. ¿Y tu otro hijo? Y mi otro hijo es ingeniero, vive en Buenos Aires, tengo dos nietos. Bien. Sí, es una hermosa familia. Bien, bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo se va desencadenando? Y esto que preguntaba recién Cecilia, ¿no? Lo que significa para el martillero el desafío. No hablamos de vender una casa. Hablamos de tratar de hacer posible, que en estos tiempos sobre todo difíciles, no sé, que una familia, chicos recién casados o gente que quiere vivir junto pueda acceder a eso. Contame de ese proceso, lo que significa para vos, profesional del rubro, hasta el momento que se da y los ves que entran a su casa. Y bueno, es emocionante porque siempre tratás de ayudar a las partes a que encuentren una posibilidad para que eso se logre. Entonces, el que está buscando y está queriendo mudarse, tiene una necesidad muy grande. Y la casa, siempre decimos que es como la segunda piel, ¿no? Vos en tu casa tenés tu historia, tenés tus experiencias, tenés tus hijos. Tus olores. Exacto. Todo lo que es tuyo está en tu casa. Entonces, a veces a las personas le da mucho trabajo desprenderse de su casa. Le pone un valor muy emocional y el que está buscando, también está buscando para construir eso que el otro tuvo. Entonces, es muy lindo ver cuando se realiza la operación y las personas pueden mudarse a la casa de sus sueños. O sea que vos sos un poco una mediadora también en ese sentido, ¿no? Sí, también. Porque tenés que ir, tire y afloje de un lado. Por eso digo que tiene mucho que ver con el yoga. Está como, parece tan antagónico una cosa que por ahí va por lo comercial, pero sin embargo tiene mucho de todo eso. Sí, sí, tiene mucho. De cualquier manera, nosotros trabajamos en equipo, tengo varios colaboradores que se ocupan específicamente de cada persona. Entonces, es más fácil la comunicación. Claro. A veces, cuando hay varias personas y uno se ocupa de una cosa, otro de otra, se crea más distancia. Pero en este caso tratamos de que cada uno se ocupe de una persona y no la desatienda. Claro. Y estar a disposición de ella. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Le vamos a preguntar a Mirta por lo que va a pasar esta tarde. Ajá. Sí. Hablando de casas, la inauguración de la nueva casa. Me imagino que en su profesión, bueno, todo un desafío y un gran logro. ¿Hablamos en un ratito de esto? Hacemos una pausa, quédense. 18 grados 9, aprovechen esta tarde, porque ya dijimos que está anunciado un poquito de lluvia. Para la noche, sí, sí. Va a llover un poquito. Así que aprovechemos y disfrutemos esta linda tarde que tenemos en nuestra ciudad. Seguimos charlando con la partidiera Mirta Leguizamona, adherida del sistema RIMAX y, bueno, sí, sí. Claro, y hablar un poquito de la actualidad, de la situación inmobiliaria, con, bueno, como ha afectado el CEPO, el CEPO al dólar. ¿Se vende, no se vende, se alquila más? ¿La gente para vender se ajusta un poco, baja un poco? Sí. Sí, de hecho, la gente que realmente quiere vender tiene que bajar el valor. Hoy el mercado es un mercado de necesidad. Solo vende el que tiene necesidad. La gente siempre está mudándose. Hay gente que cambia de ciudad, hay alguien que fallece y tiene que efectivizarlo, y por ahí son varios. Entonces, la gente que tiene necesidad vende. Los valores han bajado bastante desde principios de año, yo diría desde mayo del 2018 hasta ahora. ¿Han bajado? Sí, han bajado bastante. O sea que el que tiene el dinero es un buen momento para... Hace un buen negocio. Exactamente. Y el que tiene el dinero en pesos, ¿puede comprar? Sí, 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 porque bueno, si bien las propiedades en general se valoran en dólares, hoy hay bastante imposibilidad o es más difícil comprar dólares. Entonces, muchas veces los compradores también, los vendedores también tienen que comprar. Entonces, si aceptan no hay ningún problema. Ajá, o sea, hay formas de... Hay formas, siempre, cuando las partes realmente están convencidas en vender o en comprar, siempre se llega a un arreglo. Y ahí está Mirta, ¿eh? Tratando de componer para que se llegue efectivamente al final de un buen camino. Hay mucha gente que, digo, se ven muchas propiedades en venta. Sí. Muchos que por ahí en otra época tenían grandes casas y hoy se cuestiona y dicen, bueno, ¿para qué tener esta casa tan grande? ¿Me voy a algo más chico? ¿Hay ese tipo de transacciones de mudarse a lugares más pequeños para gastar menos, sobre todo lo que tiene que ver con las boletas de gas, de luz? Sí, sí, hay mucha gente que le interesa, pero volvemos al principio. La emocionalidad que la gente le pone por ahí a una propiedad, le pone valor. Y ese valor a veces no es el valor real que una casa realmente se va a vender. Entonces, es la parte más difícil en esa situación. Pero si esto lo construí yo, esto lo hice a mi medida, acá jugaron mis hijos, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Esa es la parte más difícil de la transacción. El apego. El apego. No solo el apego, sino, bueno, el apego sí, los sentimientos, porque vos tenés tu historia dentro de la casa. Criaste a los chicos, tuviste una vida, todo. Todo pasó ahí adentro. Contanos qué va a pasar esta tarde, Mirta. Bueno, esta tarde festejamos tres años desde que abrimos. Abrimos el 14 de noviembre y, bueno, decidimos hacerlo hoy por una cuestión de fecha. El 14 de noviembre van a ser tres años y, además, estamos inaugurando la oficina nueva sobre la avenida Colón. Y, bueno, estamos muy contentos porque una oficina súper luminosa, muy bonita, muy cómoda, muy... A la gente le gusta estar adentro. Eso está bueno. Eso es en Colón. Colón, 1219. 1219. ¿A las 7 de la tarde? A las 7 de la tarde hacemos una reunión, invitamos vecinos, algunos inquilinos nuestros, clientes, familias de los colaboradores, de nuestros agentes. Así que vamos a ser un montón de gente. Qué bueno. Va a ser bárbaro. 1219 a las 7 de la tarde para todos los que quieran ir y conocer ese lindísimo lugar. Ese es, sí. Lindísimo lugar. Gracias, Mirta. No, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto. El gusto es nuestro. Mirta Leguizamor Martillera, adherida al sistema RIMAX. Un beso muy grande para Silvina Vargas, que ha quedado tras bambalinas, que la queremos mucho. Bueno, que es una... además de una excelente profesional, una gran persona. Nosotros hacemos la última pausa.